La decisión de Jorge Rial tras el embarazo de Morena La decisión de Jorge Rial tras el embarazo de Morena con su inesperada reacción frente a la noticia de embarazo de Morena Rial. La noticia se dio a conocer el domingo a la noche cuando la hija mayor del famoso subió una imagen de la ecografía de tres meses que confirma su embarazo, sin embargo, el flamante abuelo optó por el silencio y no mencionó el tema en las redes sociales. Rial, quien ayer estuvo activo en las redes sociales, tras el histórico triunfo por 2 a 0 de Rivera en el superclásico ante Boca, fue saludado por varias figuras del espectáculo por la gran noticia, pero no respondió. . Hoy, el conductor realizó una publicación, Buen Lunes para Todos, sin mencionar la novedad ni emitir ninguna opinión al respecto. . .